Gato Cuba se burla de Alexandra Venturo por sus ejercicios de maternidad y presume la pancita de la chef Rodrigo Gato Cuba sin duda alguna está más enamorado de Alexandra Venturo ahora que saben que esperan una mujercita juntos El jugador de fútbol se burló de Alexandra Venturo y sus ejercicios de maternidad pero exactamente de las medias que usaba Asimismo no dudó en publicar un video en Instagram resumiendo el avanzado estado de gestación de la chef Buenas medias Alexandra Venturo protagoniza tierno video de su pancita de embarazada Y su hija a pocos meses de dar a luz Alexandra Venturo ya se encuentra en la recta final La novia del Gato Cuba ha protagonizado un tierno video de su pancita de embarazada al lado de su pequeña hija Pues ella le ha hecho unas caritas felices demostrando así que están ansiosos de poder conocer a la nueva integrante A la primera integrante de la familia Venturo Cuba No te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo